Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricias, yo sin ti no valgo nada Y rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas No puedo vivir sin tus besos y caricias, yo sin ti no valgo nada Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te vine a buscar así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo, yo te amo sin ti no valgo nada Yo te amo, sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir Y te extraño, que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricias, yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas No puedo vivir sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada No puedo vivir sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Mi vida es oscura sin ti no valgo nada Gracias por ver el video.